Ahí está Federico Bisuti, quien está comandando todo este gran operativo de Canal 26, que lógicamente tendrá su epicentro el día martes, el super martes, con las elecciones de los Estados Unidos, el 5 de noviembre, que están ahí a la vueltita de la esquina, elecciones que como decíamos hoy, incluso con Federico, que no impactan solamente en los Estados Unidos, marcan un poco la agenda. A nivel mundial. A nivel mundial, América Latina por lo pronto, ¿no? Por supuesto, por eso hay tanta expectativa, por eso en esta recta final, en estos tres últimos días, se hablan de numerosos temas, como todos los que hemos estado haciendo hincapié en estas salidas con nuestros enviados especiales desde Washington, cubriendo justamente toda la previa a esta elección, no tan histórica, tan importante que se viene en los Estados Unidos, y tan remida, por cierto, entre Donald Trump, Kamala Harris, Kamala Harris, Donald Trump, y un poco de todo en el medio. Federico Bisuti nuevamente, te vemos, te escuchamos. Greta, Cecilio, bueno, pueden ver claramente dónde estamos, ¿no es cierto? Sí. Aquí estamos en el obelisco nuevamente, con la Casa Blanca de fondo, cada vez más gente se va acercando aquí al lugar, y había quedado pendiente el punto de los latinos, el voto latino respecto de esta elección que vamos a compartir, por supuesto, con cobertura exclusiva desde la mañana hasta que termine todo, que seguramente será pasada la madrugada, ya del miércoles, en la pantalla de Canal 26. Y por eso sería muy importante saludar ahora mismo a Juliana Arganiaraz, ella es la editora general de Canal26.com, se encuentra en la Florida, se encuentra en Miami en este momento. Juliana, si nos estás recibiendo, ya te saludo. ¿Cómo estás? Buenos días. Hola, Federico, buen día. Buen día para todos en Buenos Aires también. ¿Cómo va? Estamos, sí. Ciudad de Miami Beach, condado de Miami-Dade, en la Florida. Hoy es el penúltimo día en el que la gente que quiere... Recibiendo, quizá con alguna dificultad, pero bueno, seguramente tenés mucho para contarnos. Se está votando... La estamos... El voto latino es clave allí en la Florida, así que sería importantísimo entonces que Juliana nos cuente qué está pasando por allí. Te escuchamos. Sí, te decía que es el penúltimo día en el que la gente que elige votar anticipadamente puede votar aquí en la Florida, mañana, domingo, eso es el último día. Quizá después de eso, el lunes no se vota y el martes ya es la jornada electoral. Recordamos que hay tres formas de votar. Se puede hacer anticipadamente por correo, también hasta mañana. Anticipadamente presencial en centros de votación habilitados especialmente para eso. Aquí, especialmente en Miami Beach, hay dos, uno en el norte y uno en el sur. Y acá estoy en la biblioteca de Miami, justamente, donde la gente ya se congrega para votar. Ahí podemos ver, algunos van saliendo con el sticker de que ya votaron, otros están haciendo línea. El día empezó lluvioso en Miami hoy, pero alrededor más o menos de las 10 de la mañana, 9 quizás, que es una hora antes que Argentina, una hora más temprano que Argentina, se empezó a mejorar, salió el sol no tan fuerte, es un clima similar al de Buenos Aires, cuando llueve y levanta la humedad que hubo, luego sale el sol y hace más calor, pero por suerte está nubleado, así que la gente sigue votando. Esta es una particularidad que estamos viendo que no suele ocurrir en... Bueno, que no ocurre en Argentina por ley, básicamente, no, que no suele ocurrir. Y quiere decir que acá se puede hacer campaña muy, muy cerquita de los centros de votación. A solo metros, diría unos 15, 10 metros de donde la gente está haciendo cola para votar, ya se congregan distintos activistas por algunas de las causas. No solo los candidatos van a ver nombres locales, no son Kamala Harris o Donald Trump, son candidatos a congresistas, candidatos a representantes estatales. Hay también seis enmiendas muy importantes que se votan en la Florida, estas elecciones junto a los candidatos presidenciales, y también las enmiendas, una de las cuales tiene que ver con el aborto. Bueno, son estas, justo que estamos viendo en este momento, están rezando, ellas son de la iglesia de San José, una iglesia local, acá cerca, unas pocas cuadras me contaban. Y bueno, están rezando en español el Padre Nuestro recién para pedir, bueno, como dice ahí el cartel, rezar para terminar con el aborto, que tiene que ver con una de las enmiendas que se está tratando, que en realidad básicamente lo que postula es que el Estado no pueda interferir en la voluntad de la mujer de abortar o no abortar mientras el embarazo sea viable. Perdón, mientras el embarazo no sea viable. Hay otra de las enmiendas que tiene que ver también con el derecho a la casa y a la pesca, hay otra enmienda que tiene que ver con el uso recreativo de la marihuana también, ahí la gente vota sí o no, y bueno, según eso, si logran el 60% del voto popular directo, se aprueban esas enmiendas. Este es el sistema aquí en Florida, que bueno, sabemos que eso es muy variable según de Estado a Estado. Quisiera preguntarte, Juliana, si me estás escuchando bien, ¿qué observás? Porque en las últimas horas comenzaron a circular algunas supuestas denuncias de cierto fraude, de gente que pudo votar más de una vez, algo que claramente es imposible en cualquier parte del mundo. Se adjudicó esa desinformación que se menciona desde Estados Unidos a una responsabilidad directa del Estado ruso, de Vladimir Putin. ¿Qué observás en esta elección? ¿Se ha denunciado algún tipo de irregularidad? ¿Todo marcha dentro de los parámetros habituales y como está previsto? ¿Qué podés contarnos en ese aspecto? Mira, con respecto a lo que decís, estoy al tanto de lo que estás comentando. Acá en Florida específicamente sí es obligatorio venir a votar con una identificación porque también este tipo de denuncias se surgieron a raíz de que en algunos lugares la gente decía que no les pedían identificación para votar, que no tenían que firmar. Bueno, en este caso, aquí en Florida sí hay que venir con algún tipo de identificación. Acá no existe lo que nosotros conocemos como el DNI, pero sí hay que asistir con una identificación que tenga nombre completo, una foto y la firma de la persona que va a votar justamente para minimizar, digamos, estas chances de lo que comentás. Y sí, con respecto a lo de las denuncias, sí hay aquí algunos casos que tienen más que ver con crímenes electorales, delitos electorales. Podemos decir que tienen que ver con algunas, estas urnas de voto por correo que tienen, que aparecieron prendidas a fuego, hay una persona detenida también por insultar y hacer comentarios xenófobos y ese tipo de cosas, o sea, insultar directamente a otras personas en las filas que se dan en los centros de votación anticipada. No es un problema, no es un problema, al menos hasta el momento, ¿no? Claro, 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 desde ya. Sí, incluso también había surgido alguna versión, alguna denuncia de que había algún votante con intención de, incluso un video circuló, con intención de elegir a cierto candidato y al elegir a ese candidato, en realidad, como consecuencia, aparecía un voto para el candidato rival. También está investigándose esa posibilidad y creo que todo eso es lo que motiva, por ejemplo, a Donald Trump a decir, están haciendo trampa. Respecto de Latinoamérica, respecto del voto latino, Juliana, que estás mencionando, si hacemos referencia a dos grandes países de la región, como son Argentina y Brasil, bueno, la postura del presidente Javier Milei es clara, es pública, desde hace mucho tiempo, su apoyo y su admiración, dicho por él mismo, hacia Donald Trump. Y en las últimas horas fue el presidente brasileño, Lula da Silva, quien aseguró que lo mejor que podría ocurrir para la democracia, no solamente de los Estados Unidos, sino del mundo y de la región en particular, es el triunfo de Kamala Harris. Bien marcadas las diferencias, ¿qué podés aportarnos vos en ese aspecto? Sí, básicamente sabemos, en Argentina sabemos que el presidente Javier Milei es simpatizante, por no decir amigo, compadre de Donald Trump, pero aún así me parece que independientemente, si bien él puede anticipadamente manifestarse amistades para un lado o para el otro, me parece que definitivamente lo que termina ocurriendo, si en el resultado del martes termina, bueno, del martes o del día que se conozca, termina ganando Kamala Harris acá, Javier Milei no va a tener otra opción que establecerla con él también y con los demócratas. Para Estados Unidos, Argentina es un vínculo trascendental acá en la región, o sea, en la región de Sudamérica, así que parece que eso independientemente de lo que puedan endorsar, como dicen acá anticipadamente cada presidente, a la larga, bueno, Argentina, Brasil y todos van a tener que acomodarse, como les convenga mejor, porque Estados Unidos es un socio clave y... Como ocurrió en tantas otras oportunidades, ¿no? ...de prescindir. Exacto. Tengo acá, se dirijo, no sé si quieren ver, la boleta, un ejemplo de la boleta única. A ver, adelante. Como ahora va a haber en Argentina, no sé si pueden verla. Son un montón, está, la curiosidad es que está en tres idiomas, es español e inglés, claramente, y después está en un dialecto haitiano, creol, entiendo que se llama. Entonces, bueno, es un montón de información, no sé si están viendo bien. Sí, se ve perfecto. Un montón de información junta, la que se encuentra la gente cuando ingresa a votar, puedo mostrar también, del otro lado continúa. Ahí tenemos, no sé si vimos, si de este lado está presidente y vicepresidente encabezan, y obviamente siguen. Y tenemos la parte de las enmiendas, que es otra, donde también se le explica, o sea, me llama la atención también lo didáctico. Se toman, hay como un párrafo en cada uno de los idiomas para explicar qué establece la enmienda, antes de que la gente elija por el sí o por el no. Está bien, va, más explicado de lo que nosotros quizás estamos acostumbrados. Perdón la desprelicidad, quiero mostrar aquí. Donde se puede ver. En cada uno de los tres idiomas, explica brevemente, aquí estamos viendo justamente, no sé cuál es esta, la número tres. Esta es justo la del aborto. Sí, ahí se puede ver. Ah, no, perdón. Esta es la de la marihuana, la del cannabis recreativo. Está habilitado para el uso medicinal, como ocurre en Argentina, y bueno, lo que propone esta enmienda es que se pueda ampliar al uso recreativo, y bueno, con un montón de legislaciones que después surgen en base a eso, porque los que ahora la manejan medicinalmente podrían pasar a manejarla. Bueno, algo similar a lo que ocurre en Argentina, un poco más atrasado, pero en Estados Unidos ya hay varios, más de 20 estados que ya tienen esto habilitado, digamos, el uso, consumo recreativo de la marihuana, y económicamente les ha dado buenos resultados económicamente por esos mercados, entonces hay otros estados que se lo están preguntando. Exactamente. Bueno, como dijiste, ¿no? El uso recreativo de la marihuana y el aborto, también dos grandes temas que forman parte de la agenda de esta campaña electoral de uno y del otro, a favor y en contra, y ya sabemos a quién le corresponde cada una de esas opiniones. Juliana, muchísimas gracias, seguís allí en Miami, en el estado de la Florida, y estaremos contactados en cualquier momento para esta cobertura, y por supuesto preparándonos para lo que va a ser este super martes en los Estados Unidos. Gracias.